de matar a personajes griegos y de la mitología griega ahí está estuve entrenando un chingo la verdad ahora sí estuve estuve practicando mucho en este juego para poder para poder tener así como que la mejor estrategia para poder destruir a todos y la verdad creo que ya me he vuelto bastante mejor y de hecho entrenando y buscando por acá encontré lo que es un evento así que lo dejé guardado para la siguiente vez que hiciera stream vamos a ver que es lo que encontramos encontré algo sin querer así que vamos a ver qué es lo que hayamos encontrado este hoy toca varios pero es como de que día pesado en el trabajo día cansado en general o sea fue mucha caminata fueron muchas cosas y realmente me apetecía algo donde pudiera matar cosas este este así que vamos a continuar lo último que recuerdo fue de que encontré encontré un páramo algo extraño así que vamos a ver qué es lo que encontramos todavía sigo un poquito ronco pero ya se me está quitando así que espero que en el transcurso de estos días ya me sienta mejor porque si no va a ser muy difícil hacer la voz de Mario este es el Mario Sunshine este aquí tengo al lado a la bebé a Andy Goma este anda acompañándome aquí con la con la comida como me tocó a mí hacer la despensa a ella le tocó hacerla a mí me toca lavar los platos porque así funciona una relación correcta este pues vamos a ver qué onda ah ok estamos en una cinemática oh oh Fox ah hola tienes mal aspecto ¿te hago pollo frito? ok ¿qué haces tú aquí? vi relámpago y como es natural vine corriendo para terminar el trabajo mi especialidad son las muertes fáciles ¿por qué será que no me sorprende? ¿por qué será que no me sorprende? mira voy a salvar al ave y no aceptaré un no por respuesta ¡te dije que no acepté un no por respuesta! ¿te vas a decir que necesito nuestra ayuda y yo te responderé que esperará a que le demos la espalda para matarnos luego dirás Hermes por favor no me obligues a chantajearte le contaré a él a lo que hiciste y yo diré no serás capaz pero en el fondo sé cada día más bipolar ¿qué es lo que hiciste? mientras busco el momento adecuado en cuanto bajes la guardia para atacar me tienes acorralado por ahora puesto que Tifón trajo a esa cosa del tártaro para evitar comida de allí para sobrevivir el mismo alimento que ofreció a Desa Perséfone semillas de los muertos y en esta isla solo se... ok ¿quieres que me mueva el pájaro o quieres que me quede aquí con el pájaro? ya lo entendí ¿qué pájaro quieres que mueva? no habéis visto el poder mi poder ok no sé qué hay acá pero es algo que hasta cierto punto me llama la atención bajaremos volaremos por el mar el mar el mar el mar este tenemos suficientes pócimas de prácticamente todo menos de recuperación entonces creo que lo ideal sería uy podríamos entrar aquí o podemos buscar más honguitos azules mira creo que como acá hay un espacio y no necesito tanta energía vamos a intentar entrar acá primero está haciendo un calor de los mil demonios la verdad o sea tengo todo abierto y de hecho por eso me puse en esta posición este pero es como de que el clima está bien loco o sea es como que hace calor pero al mismo tiempo no así que vamos a ver que hay por acá aquí les héroe envilecido ok ok ya tenemos que enfrentarnos aquí les porque sin pedo le enfrento le parto su madre al puto este como que ya estoy entendiendo más este juego y ya no me estoy perdiendo tanto entonces no sé me siento orgulloso de mí mismo o no debería decir misma este porque este juego me gusta no joder pues vamos de regreso au muerto por jugar en albergas ni pedo este pues vamos a seguir vamos a seguir avanzando es como que no puedo con el bendito calor no me voy a poner vida hasta que llegue la hora de enfrentarme a Aquiles porque este que aquí si muero no me pasa nada así que me gustaría guardar eso para la batalla contra el el dios Aquiles jefe ok bien ok entonces dejamos esto por aquí y me van a subir unas madres para poder volar y perfecto es irónico que acabo acabo un Resident Evil y ya tengo ganas de empezar otro porque los Resident Evil son son juegos jodidamente hermosos para jugar o sea terroríficos pero jodidamente hermosos y he visto que hay una promoción entonces no sé si jugar voy a sacar un poll porque la verdad no sé si jugar el el 8 o jugar el 2 o sea el remake del 2 porque os encontré en muy buenas promociones aunque también hay varios juegos que quiero jugar aparte entonces es como que no sé estoy dubitativo ok vamos a dejar esta roca por acá esa no va a llegar nope ah ok otra vez este pero siento que esto más se debe al hecho de que siento que me falta un juego de terror de disparos porque Outlast es muy bueno y es es un juego de terror por excelencia pero no tiene una cosa no te puedes defender entonces no te das a catarsis de poder matar algo que a veces es tan necesaria después de un día arduo y siento que eso también falta no o sea o sea porque creo que el hecho de no tengo problema de jugar un Mario ni un Zelda pero el problema es que siento que ambos juegos al mismo tiempo me da un sentimiento son juegos diferentes claro pero me da un sentimiento extraño como de calma que pues la verdad está bien o sea el único detalle principal es el hecho de que hay veces que también necesitas caos en tu vida ¿entienden el concepto? entonces es como que tengo muchos juegos que me causan calma pero me faltan juegos y un juego que me causa terror pero me faltan esos juegos que me causan esa adrenalina igual estoy pensando ver si tal vez meto un capítulo de Metal Hells Singer au ok no me hubiera gustado perder esas opciones pero bueno ok aquí es muy difícil que se me caiga la pelota porque la verdad es como que tengo el tiempo mientras no le juega al vergas entonces vamos a subir por acá vamos a tirarlo lo más en medio posible ok ese tiro es bueno ese tiro es bueno no 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 te atrevas a caerte no te atrevas a caerte ok ahora sube hasta acá oh no uy que recuperemos área y ahí está uff que bueno que pude que pude recuperarla porque la verdad no quería perder vida ahí así que vamos a enfrentarnos aquí les va esta este este juego es muy relajado tiene sus como que momentos también pero es como que hasta la batalla más pesada contra los jefes es como de que no es tan grosera contigo o sea por ejemplo ok vamos vamos a enfrentar a quiles aquí les poseído porque se supone que ese güey era un héroe ¿no? enfrentamiento aquí les héroe embelecido ok ok wow wow les juro que he practicado vamos otra vez 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 Vamos a ir recuperando vida Ok Ok, ese es el problema, o sea, como que no estoy encontrando el espacio para atacarle ¡Atácame! Ok, creo que lo voy a atacar solamente con este ataque Ok, voy bien, voy bien ¡Ay, fuck! Ok, creo que le puedo causar un stun ¡Atácame! Ok, ok, pura hacha ¡Ay, carajo! ¡Uy! ¡Uy! Ok, ahí perdí mi... ¡Oh! ¡No! 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 Ok, esta es la estrategia y este es el plan Ok, bien ¡Toma! ¡Ah! Ok, vamos relativamente... Ok, íbamos relativamente parejos Íbamos relativamente parejos Ok, dame, 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 disparame ¡Uy! ¡Uy! Ok, esto es nada más dos de mientras ¡Ataca! ¡Atácame! ¡Atácame! ¡Toma! ¡Toma! ¡We! ¡Estoy volviéndome un as en este juego! ¡Aquí les... ¡Me la pelas! ¡Tú y tu talón! ¡Came la pelas! ¡Oy! Ok Ahí tengo que me ataque Porque aquí es donde yo le puedo regresar el ataque ¡Uy! ¡Do! Ok ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Toma! 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 ¡Recuerda! Ok ¡Ataca! 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 Uy No Ataca Ese es como que cuando tengo un Cuando le esquivo un ataque así como que por muy poquito Me da una especie de momento en el que puedo atacarle Sin preocupaciones Uy Toma Papá Con este último golpe El tormento de Aquiles Llegó a su fin Pues ya me voy a mi casa O sea fue muy así como de que no fue como que Este redimió y volvió a ser el mismo Sino que no simplemente es como que Pues ya me voy Me voy a mi cachita Bueno ahora lo que tenemos que conseguir Son un chingo de pócimas Pero hemos vencido un jefe Y creo que ahora me siento con todo el ánimo Y con toda la fuerza de poder vencer a los otros dos Y ahora que me dio Talón al portador Ok Ok Ahora tenemos que recuperar todos los materiales Que ya habíamos dejado Porque ya tenía como 56 pócimas No Agarra Entonces como que realmente ¿A dónde? No veo más manzanitas Ok acá hay unas Veamos por esta Ok dame mi manzana Y ahorita vamos a ir de nuevo al Olimpo Al templo Porque necesitamos conseguir Necesitamos hacer todas las pócimas que podamos Au Ok vamos a agarrar esto Y hagamos un poquito de agricultura Un poquito de farmeo Antes de ir hacia el otro jefe gigante Porque creo que mi mayor error fue el hecho de El hecho de simplemente mantenerme escapando Y no simplemente darme un chingo de Buffearme un chingo O sea darme un chingo de drogas Así que chicos ya saben la respuesta A los problemas de la vida siempre son las drogas No no es cierto Este Darme un chingo de pócimas de fuerza Darme un chingo de pócimas de De defensa Y tener un chingo de estas disponibles Creo que esa se quedó atorada Ah pues Ah aquí hay más Me gustaría volver a juntar 50 Así que esa es como que la meta Y después juntar un chingo de hongos ¿Para qué? ¿Para que estos hongos me puedan drogar y esté bien? No no este Para tener un chingo de sinergia En caso de necesitarla Pero el hecho de tener este ataque Que te da como un momento En el que puedes ver todo en cámara lenta Te tira un parote O sea la lenta te tira un parote Tener ese ataque Quiero Cuatro más Cuatro más Y me doy por bien servido Ok dame Uy la caché en el aire Como dije en el capítulo anterior Toda la agricultura siempre fue la solución a los problemas Eh Fuera de cámara vencí al jabalí No hice rompecabezas Así que eso lo puedo hacer todavía Pero Ok ya con eso Perfecto Ahora había visto unos hongos alucinógenos Aquí Exactamente Entonces Vamos acá Creo que si llego Si perfecto Entonces Vamos a viajar No quiero ir al salón de los dioses Vamos a hacernos un cambio de look Aprovechando que acá está la bebé De qué color debería De qué color debería ser ahora De qué color debería pintarme el pelo de mi draga Azul Ok un verde estaría Un rosita Un rosita Un rosita Ya después hacemos el verde Déjame Vamos primero a hacer toda esta parte No no se puede Vamos seis de estas De estas todavía no puedo Y de estas tampoco puedo todavía Entonces hagamos Las que más necesitamos son las de vida Las de stamina podemos aguantar un poquito Pero de vida necesitamos un chingo Droga Ok Y vamos a quitarnos el casco También estaría bastante bien Ahí está Y vamos a dejarnos un cambio de look Vamos a dejarnos el cabello Un poquito más largo Este me gusta Y vamos a hacer un cabellito Así como Rosadito Ok Me gusta Vamos a pintarle las cejas también Ok Perfecto Y el maquillaje El maquillaje El maquillaje sí está bien Y claro Por supuesto Que tenemos que ponerle Nuestra clásica barba No Me encanta 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 Ok Tal vez el bigote está de más Ahí está Ala Dios ¿Qué te parece mi nuevo look? Te ves tan preciosa Como el día que te vi Pero cuando me viste Me dijiste que era horrenda Exacto Ah pues Ya tenemos las pósimas ¿Qué es esto? Uy ¿Qué es esto? Banco de Zeus Recoge rayos de Zeus Para mejorar la resistencia máxima De Fénix En el banco de Zeus Ok ¿Aquí es donde los entrenais? Dios es no ¿Qué manera de perder mi tiempo? Tú das trampa Usando los rayos de Zeus Para mejorar tu Resistencia y musculación Eso hago yo Eso hago yo Eso hago yo Eres todo un ejemplo Me lo dicen mucho Qué guapo culo Pues mejoremos algo ¿No? O sea Me alcanza para algo más Estoy mamatísima Has actualizado tu resistencia Bien ¿Puedo meterme otro buffo más? No Al parecer todavía no Ok Pues Tal vez debería volar para acá Hay un rompecabezas Que de plano no puedo hacer bien Pero no es del todo mi culpa Vamos a caer acá Y de aquí agarramos Lo que es el Nuestro caballito Dale Avanza Vuela A la verga A la Perdón He sacrificado a mi caballo Vamos a tirar esto para acá Porque quiero derrotar a esta chingadera La pregunta es ¿Cómo subo sin morir? Suéltate chingada madre Es que es el pedo O sea Eso Eso se llama trampa Eso se llama trampa Y una muy descarada Porque es como que Ni siquiera me dejó entrar al área O sea Solamente fue como que dijo Luego este ¡Ah! ¡Territorio! ¡Ah! ¡Ah! Y me atacó Vida pidiota Este Pero a ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ok Ven Atácame Que ya sé Que no estoy En la zona de la misión Pero Es porque No me estás dejando Acceder a la zona de la misión ¿Entienden? O sea Au 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 Atácame Ok Ahora le hice daño Ok Sé que de dos golpes No me mata Es que no sé Por qué Es que no sé por qué Ok O sea Es que este ataque Es una grosería O sea No No Ese ataque Es una grosería El ataque Es donde te dan Las cosas Es una grosería Ahí está O sea O sea El plato Tiene que ser En el último segundo Atácame Au Es que se ve problema O sea No tengo No tengo un punto medio Ni un punto de descanso Ok Ok Solamente puedo hacer eso Esperarme Y darle un golpe O sea ¡Au! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! Bueno, en mi defensa fue mi culpa por hacer un ataque en caída cuando el güey estaba en un borde. ¡Pero no es justo! Creo que es lo más que le he bajado de vida a este güey, ¿eh? O sea, creo que es lo más que le he bajado de vida a este güey. El día de hoy tenemos que matar a este güey. El día de hoy tenemos que matar a este güey definitivamente. O sea, porque ya habremos matado a Aquiles y ya vimos que sí es posible. Entonces. Venimos muchísimo más preparados. ¡Todavía no me ataques! Todavía no me ataques, todavía no me ataques. Ok. O sea, es básicamente empezar con desventaja, güey. Ok, vamos a dejar que haga su de esta. Y le hacemos un golpe nada más. ¡Uy! 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 Ok Ok, ahora sí Fui demasiado usado Pero valió la pena, le bajé bastante Bueno, no tanto, pero Ok Ok, estoy Concentrado Ok Uy Ok, una Dos Sí, en esta lo mato En esta lo mato Uy, ok, ahí la regué Ok Ok Ok, ahí está Ahí puede haberlo atacado Fuerte 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 Pinche pajarraco Ok 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 Ok, ahí siempre me da Pero Ok Ok, dale O sea, sé que aquí explota Entonces Uy ¿Qué si lo mato? Au Es que tenía que arriesgarme Oh Oh Espérate, ¿lo maté? ¡Lo maté! ¡Lo maté! Alas del deleite Espérate, espérate, espérate Espérate ¡Qué bonitas alas! Espera, ¿qué? Ah, ya Y va a ser corajes de que ¿Cómo que después de todo este coraje No puedo agarrarle a esa cosa de Eris? No, pues sí, tengo que Enciende el fuego de este lado No, aguanta Bien Bien Ok, primero agarremos todos los hongos Porque me van a servir para hacerme una sopa más tarde Y vayamos a recoger el tesoro Que con tanto esfuerzo y enjundia me gané Entonces el secreto era dejarlo tirado Más granadas, néctar de flores y ámbar dorado Ok Ah Ok, pero ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque ya maté a esta cosa O sea Aquí tendría que haber alguna cámara del tártaro, ¿no? Ahí está Ok Entonces veamos ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? Y creo que lo voy a dejar por ahí por hoy Porque Porque Ese no es lo que estoy buscando Pero me interesa porque brilla bonito Ambrosía Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con ocho No, no, no No es la misma cosa Porque son un chingo de cosas Es Eh Pues Oh Ok Aquí es donde tengo que entrar Pero Tengo que prender algo Que todavía no sé Qué es Hay algo que tengo que activar aquí Ja ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok Ok Entonces ¿Hacia dónde tendría que ir? Porque siento que hay algo que no estoy entendiendo Tengo que dejar algo así Acá hay una máscara como de Poseidón Pero no me están explicando Qué es lo que ¿Será que tengo que dejar una piedra en la parte de arriba? No, no Dejad 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 Ok Ok Vamos a intentarlo Caminando Voy Caminando Voy por la ruta Treinta y dos No Ok Segundo intento Llevar la piedra Y fallé Eh Pues Hay un chingo de fuego Ok 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 Por aquí Ok Ok Por acá Activamos esto No Wow Se va a hacer un buen Eh Creo que este templo lo investigaremos para la siguiente banda Este Creo que lo vamos a dejar por acá Los quiero un chingo banda Pero hay cosas también que hacer Este Ya vencimos a dos jefes Y Ya más o menos entendí que es lo que hay que hacer aquí Entonces vamos a seguir investigando bien esta parte Y vamos a seguir avanzando un poquito más con la historia El Estos días Nos vemos Muchas gracias mañana con Mario Sunshine Sí Muchas gracias mañana con el Mario Sunshine El miércoles no va a haber stream Así que banda Los quiero Nos vemos Bye 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 ¡Gracias!